Bueno, no sé cuánto más van a demorar para habilitar eso. Sí, los anuncios de tipo de display advertising sí se pueden hacer en español, pero no este tipo de anuncios. Pensé que había traído más pantallas. Les aclaro algo sobre los anuncios estos. Las variables de denominación son muy interesantes. Uno puede segmentar por puestos, puede segmentar por grupos a los que pertenece, por empresas a las que pertenece el profesional, además de edad, de género y otros. O sea que las variables de segmentación dentro del contexto del IK son interesantes. Yo he hecho algunos experimentos, en general el CPC es bastante alto. Muy calificado porque las segmentaciones son muy relevantes y podemos ahondar muchísimo en la segmentación. Pero son números altos para lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestra región a pagar por click en otras plataformas. Entonces, bueno, y obviamente si encima tenemos la contra, podemos usar el idioma desde nuestro sitio, desde nuestra página. También se pueden conseguir seguidores, o sea, no solo podemos hacer anuncios, sino conseguir seguidores. Esto es similar a lo que habíamos hablado con los anuncios patrocinados, perdón, los anuncios sociales y las historias patrocinadas. O sea, podemos hacer algo similar como para conseguir más seguidores en nuestra página. Pero bueno, todavía estamos un poco en pañales por este tema de la aplicación, de la aprobación de la luz en el IK. Pero bueno, es algo para explorar. Yo les invito, no sé si acá compartí el link, pero vean la parte de publicidad, la sección de la publicidad. Es una plataforma de lucha muy interesante para ayudar a un público vivo, digamos, llegar a otros profesionales, llegar a un mensaje mucho más segmentado y relevante. Bueno, había habido una pregunta sobre la cuenta básica de la Premium, acá es un gráfico que muestra, entonces, la cuenta básica nos limita en la cantidad de resultados para que hacemos una búsqueda, tenemos menores funcionalidades y menor nivel de información. Las funcionalidades tienen que ver también con... Hay varias maneras, nosotros podemos etiquetarnos, por ejemplo, los perfiles de personas, las casas de los usuarios que se pueden hacer. Y también podemos tener carpetas, en el caso de la Premium, que no lo podés hacer, tenés opciones de funcionalidades avanzadas en la cuenta. Y no me parece lo más valioso. Lo más valioso está vinculado con esto que es acá, donde obtenés mayor volumen de resultados, los e-mails, que serían como esos mensajes directos, que me interesa contactar a tal persona y que me permite contactarlo de manera directa sin conocer su mente. Ellos además hacen como una garantía de respuesta, o sea, confían tanto en la tasa de respuesta, los e-mails, que de alguien que no te responda, te habilitan, por ejemplo... A ver, un momento. ¿Se dejó la conexión de la... Gracias. Gracias.